¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así se cambia y cambiará Y sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quedarse los miedos Echarnos pa' fuera Darse la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quedarse los miedos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!